Bueno señores, un día más en esto Hoy es un paseo especial Tenemos de este lado a Koki De este lado tenemos a Pajarito Les presento a los nuevos personajes del día de hoy ¡Tami! ¿Estás lista? No te veo Bueno señores, me toca esperar a estas niñas hoy otra vez Estoy en el carro de hace unos 10, 15 minutos Hoy en teoría vamos a una parrilla y luego vamos a un concierto Vamos a ver si puedo reportar todo Vamos a ver hasta donde da el humor, la pili y la memoria también de la cámara Tienen un juego importante en todo esto Hoy el agregado es Koki Mira ahí viene Pajarito Pajarito, el esposo de mi mamá Ellos eran novios cuando tenían 12 años Y bueno, después encontraron Viene Chispa con su tarea Muy, mira, desidentica, se iba a caer Samanta, tráete un suéter y mira ese, mira ese, mira ese, óyeme Óyeme Voy a buscar un suéter Ajá Y además cómo se te ve ese body de lado Mira cómo se te sale de los lados No se me sale No, sí se te sale Samanta Bueno, voy a buscar un suéter, porque no se me sale Bueno, ya, ¿cómo estás tú? Ajá, Koki, ¿ustedes conocen a Koki? Yo aquí, eso es mentira, es que no puede estar grabando esto Yo, no puede ser que tú estés grabando todo, todo el tiempo como si fuera un reality show Antonella tiene algo con el pelo, a hoy no le gusta su pelo Veamos qué pasa ahora ¿Vamos? ¿Vamos a agarrar el vino? No, justamente venía eso ¿Vas a agarrar el vino? ¿Limita? Sí ¿Dónde está? Aquí en la cocina Está muy bonita Gracias, mi vida Tienes un look distinto, interesante Interesante, ¿qué quieres decir? No te gusta, ¿no? No, sí, es un look interesante, me gusta Es como, es como el señor A, o sea, como que ya dejaste de ser niña, eres mamá, pero te ves todavía muy hot A ver, una vueltica No estoy teniendo esa bestia, es como que yo me veo vieja Te ves muy bien, Julián Te ves bellísima O sea, eh, ver, a mí te me estás seduciendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Madura ¿Tu mamá agarró sus cosas? Sí, ella agarró todas sus cosas ¿Hablándome de tu mamá? Agarró pajarito Agarró todas sus cosas Ajá, Koki, guarda ese vino ahí Koki nunca sale sin su vino Y sin pajarito tampoco Ella no cerraba el carro Ya voy, es que esa fue Koki que le empezó a dar a todos los botones No, esto no Ya, ahí está Bueno, ya estamos todos listos ¿Y cómo se van a distribuir aquí atrás? Samantha Vamos, cierra allí ¿Estamos listos? No ¿Nos vamos, limita? Ya, mi amor ¿Cómo están los ánimos? ¡Woo! ¡Andanero! ¡Que bien es frío! ¡Déjala tranquila! ¡Diófi! ¡Déjala porque sí, déjala! ¡Hurra! ¡Nos vamos! Bueno, llegamos ¿A dónde llegamos, Juliet? A la vida A una parrilla que nos invitaron Samantha va a hacer tal día en la parrilla Muy bien Están orgullosos de que la dejes otra vez para el domingo En la noche ¿Te ayudó a limitarme para ayudarte con el vino? ¿No? La gente ha visto que yo soy la que siempre carga todo No Juliet, eres de verdad impertinentico Hay que preguntar si podemos grabar en esa casa Juliet, ¿puedes preguntar? ¿Qué? ¿Podemos grabar en esta casa? ¡Hola! Bueno, señores Saliendo de la parrilla La parrilla no la grabé porque la verdad estábamos en una casa No pedí permiso Esta siempre tiene esa misma cara Porque tiene unos pelitos parados No tiene unos pelitos parados Estos pelitos que tiene ahí No le gustan Pero está bravísima por eso ¿Quién es Samantha? Con su tarea que la hizo en la parrilla completita Cuidado de piso ¿La hizo completa antes? Claro Ya la hice ¿Qué? ¿Qué? ¡Asco! Pisaste pupú ¡Asco! ¡Pu! ¡Te puede ir en el carro ahora! ¡Aquí te traje a pie! Es la más pisadora de pupú ¡Yoli! 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 De verdad dejó el teléfono ¡Mira esto! ¡Qué mierda que es esto! ¡Qué bueno! Cuando íbamos a llegar al concierto a devolvernos ¿Te estás quejando de la parrilla? ¿Qué? ¿Estás muriendo de hambre? Me estoy muriendo del hambre ¿Pero sabías más? Oye tú sí eres de verdad Me la gracia con la parrilla de Sofía Sí me encantó Sabidita hablar mal de la Sofía Esa es que hay tanta cariño Que le puse la parrilla Bueno Tengo de besar ¡Ay! ¡Arturo se calla! ¡Ladios de nuevo! Y Yulia está rascadísima Que no te va a engocer ¡No olvídate! Pero miren los ojos ¡Anda va bien! Que no se tomó esto en los fondos ¿Por qué me queremos a poner? ¡A tu coméntale! ¡Cami! ¡Mío! ¡Qué angustia! ¡No! ¡No! ¡Y eso que tú no rompías tanto con ella! ¡Ah! ¡Ellas! 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 Tu comidas en tanto ¡Lala cállate! ¿Es que te eres de... No hagas? ¡No cante esto! ¡No hagas que no te guste que te haga! No te imagines que yo soy tan loca ¡Ellas! ¡Jajajaja! Mirá lo que tu mamá les enseñan a las niñas ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Tutas cosas que tu mamá les enseñan a las niñas! Este es loco ¿O sé? ¿Qué tipo de loca? Te voy a gestionar de la noche ¡No! No, se acaba de molestar Están muy emocionadas porque van a haber conciertos No sé ni quién es ¿Cómo no vas a saber? si es tu cantante favorito El cantante favorito Osuna ¿Dónde está el Filmor? ¿Hace allá? ¿Estás seguro? Consiguiéndonos, el entrenador más famoso de todos Sur de la Florida ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Lima, te presento unos amigos Hola Rafael ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me gusta conocer a gente, pero bueno La estamos metiendo en esta onda Somos seis ¿Con quién estás hablando, Limita? Con el señor Jesús Palma ¿Puedes decirme para el Filmor? Que lo invitó el señor Alejandro Trejo Super famoso en Miami, para aquellos que no lo conocen Es uno de los más antiguos ¿Cómo se llama el chico que vamos a ver, Limita? ¿Limita se lo sabe a memoria? Dani Martin El cantante Del canto del loco Bueno, vamos por acá, vamos a ver qué pasa Y me van a entrar con la cámara Palma, saludos ¿Qué tal? ¿Qué? Vamos a bailar que se soltaron los caballitos Gente, vamos a bailar que se soltaron los caballitos Gente, vamos a bailar que se soltaron los caballitos Gente, vamos a bailar que se soltaron los caballitos ¿Ves? No seca que estamos jóvenes en el locado Se soltaron los caballitos Se soltaron los caballitos Mira que las niñas están entretenidas con el teléfono Llegamos al concierto Estamos... ¿Dónde vas a sentar chispita? ¡Papá! Voy, voy chispita Voy, ya me vas a sentar allá al lado Tú y yo, ¿sabes con quien se puso ahí atrás de allá? Es que es lo que yo no te tengo rato diciendo Siéntate aquí conmigo, chicos Tengo rato diciendo Solo un jugador ¡Es que las cosas están evidentes! ¡Vamos! ¡Aper más momentos! Puedo vivir ¡Escginas más! ¡Vamos! ¿Puedo llamarle? ¡Vamos! ¡Vamos! Tú has hecho una tarea, ¡vámonos! Es una hora de partiiiir ¡Vamos! ¡Nos fuimos! Estaba loca Julián Pero Julián ya Julián yo creo que ya No te da pena Julián de verdad con las niñas además ¿Concierto fue? No para hacer ese escándalo No sé lo que estás haciendo Compórtate Julián ¡Vamos! Eso mami Juli se está hablando inglés Pero de bueno No estés gastando todo tu inglés Julián ¿Se pueden dejar? ¿Se pueden? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Coño Arturo! ¿Por qué siempre tienes que descontrolar a las niñas? ¡Sigan con sus huevos! Oye, las voy a volver a empujar No, pero es que yo no quiero hacer esta cleanup No, no lo hagan ¡Muévanla pues! ¿Qué pasó? La señora no lo dejaba salir con la bebida Pajarito se tomó un fondo blanco y le hizo el chico Y después le hizo el chico Y después se hizo así Pajarito, ¿no te dejaron salir con el trago? No No tiene sentido No te dejan tomar en la calle No puedes tomar en vía pública Así es, no puede nada ¿Estás grabando Pajarito? No, yo no discutí No, no, no Está prohibido tomar en la calle Bueno señores Estamos a punto de terminar ya la grabación de hoy Bueno, después del concierto vinimos a comer Mira, ahí viene Pajarito Vamos a esperar a Pajarito Vamos a ver qué hace Pajarito Cuando prendemos la luz Ahí está Jajaja Jajaja Antonia, ¿qué estás viendo? Un gringo que tenía un collar de chavos Samantha, sácate la mano de la boca, Samantha, de verdad Oye, estoy cansado, que viola